Si usted no ha venido a Nicaragua, yo le recomiendo que lo ponga entre su lista. Este es un país que está lleno de servicio al cliente, donde quiera que usted vaya. En un 99% lo atienden bien, la comida es buena, hay restaurantes de carnes espectaculares, porque la verdad que hacen unos cortes de carne deliciosos, riquísimos, yo que soy carnívora, se los digo. Me encanta la atención que tienen hacia el turista, los lugares son bonitos, algunos son lugares muy vírgenes todavía, y eso hace que el lugar sea más maravilloso, entonces los recomiendo la verdad. Además, vean, hoy la Doña me regaló esta corra tan divina, no sé si la ven ahí, que tiene el ave nacional de Nicaragua. Yo estoy maravillada, es más, estoy que ya casi, ya casi me compro una tierrita acá porque me parece que es un lugar divino. Se los recomiendo. Así que, si no han venido a Nicaragua, pueden ir a San Juan del Sur, pueden ir a Cayo Perlas, pueden ir a Ometepe, pueden ir a este... Hay muchos lugares, muchos, muchos lugares bonitos, que usted puede disfrutar de las bellezas que tiene Nicaragua. Se los recomiendo.